Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy, lunes 4 de julio, el evangelio de Mateo nos presenta una escena muy bonita. Ese capítulo 9 del evangelista nos pone en el centro dos mujeres. Una es una niña que posiblemente ha fallecido y su papá va y le pide a Jesús que por favor la sane, que su niña ha muerto y que si algo puede hacer, lo haga. Y tenemos el otro caso también de una mujer que sufre un flujo de sangre constante. La característica central de la actitud con la que se acerca la mujer y en este caso también, pues el padre de esta niña es la fe. Entonces Jesús nos invita hoy a tener fe. Pero yo quiero resaltar sobre todo en el evangelio la figura de la mujer. Y la figura de la mujer visibilizada en la niña y en la mujer, entonces Jesús las mira con detenimiento. Jesús ve su necesidad y Jesús realza su dignidad, su condición de mujer. Esa fe que tiene esta mujer y esa fe que tiene el papá de esta niña es la que le otorga no solamente el milagro, sino la participación en el reino de Dios. En estos tiempos en que reflexionamos tanto sobre la figura de la mujer, pues el evangelio de hoy es lindísimo. Pidámosle al Señor que nos dé la fe de esta mujer que con sólo tocar el borde del manto de Jesús queda sana. Pero pidámosle también que nos dé la fe y la inocencia de esta niña cuyo papá acude a Jesús para que le sane. Señor, en este día te presento todas las mujeres, madres, niñas, todas nuestras hermanas, familiares, para que seas tú quien las sane, quien las escuche y quien por sobre todo realce su dignidad. Que el Señor me les bendiga y les guarde siempre. Recuerden tener siempre la fe de esa mujer que creía que con sólo tocar el borde del manto de Jesús quedaría sana. Dios les guarde y les multiplique siempre.